SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presenta. La noticia del momento. Muy buenas tardes. A continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís. Avanzan las investigaciones. Esta tarde se realizará la reconstrucción de los hechos en el caso de la violación agravada contra una joven de 18 años. Detención preventiva. La exsecretaria de Cultura y Cónsul de Honduras será derivada a la cárcel acusada de estafa múltiple. Su hija también está procesada. Víctima por duodécima vez. Una mujer denuncia que delincuentes nuevamente ingresaron a robar a su casa. Ubicada en la urbanización Cotoca. Lamenta la falta de acción de la policía. Niega cobros en Palma Sola. El gobernador de la cárcel pide a los afectados que formalicen la denuncia para identificar a los culpables y no manchar la imagen general de la institución. Exigiendo el segundo aguinaldo. La COP no descarta medidas de presión si el gobierno mantiene el tope y la prórroga para su pago. Sismo en Venezuela. Un fuerte temblor sacudió Caracas y varios otros estados la madrugada de este jueves. Por el momento no se reportan víctimas fatales. A las 12 horas con 45 minutos, Liga Tele País Meridiano. Quédese con nosotros. SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presentó La noticia del momento.